Hoy en día cualquier cosa podría pasar, el equipo de la región de Atacama, el equipo de la región de la Catástrofe, hoy en día puede ser el campeón. Está complicada la cosa, uno se va abajo, Barnechea ganando, el poder estar abajo, el poder estar podría ser el campeón. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar, vamos a ser campeón! ¡Tenemos fuerza y ganar! Porque todo este torneo se lo dedicaron a la Catástrofe de Amarilla. Ayer ganó el campeonato de clausura del equipo de Cobresal en El Salvador, fue una jornada épica, la gente lloraba, todo el mundo estaba muy, muy, muy feliz. Esto está devolviendo la sonrisa a toda la gente que fue afectada por el aluvión. Imagínate tanto esperar toda esta tragedia, este regalo es para todos ellos, para la gente que sufrió, por eso venimos a regalarles esta alegría que es para todo enero. Porque esto es para todo, para todo el norte. ¡Grande Cobresal, compadre! ¡Grande Cobresal! En este momento nos encontramos yendo de El Salvador a Diego Almagro, junto con los ejecutivos del Banco de Chile, la gente del Desafío de Levantemos Chile, el equipo de Cobresal, Bambam Zamorano, tuvo una época de oro en el equipo de Cobresal, así que es una figura importante para el equipo dentro de su historia. Y es fuerte estar acá, de verdad, es fuerte. Ver la situación que están viviendo y lo que están pasando, de verdad, es fuerte. Necesitamos mucha ayuda, mucha ayuda. La furia del agua lo sacó todo el cielo. ¿Se cayó algo en esta parte de acá? Nada que se pueda gustar. Me recuerda a mi etapa cuando yo podía comenzar mis sueños, comenzar mis desafíos. Entonces para mí es volver a reencontrarme con lo que es el alma mater, que es la gente del norte. El compromiso del Banco de Chile, el compromiso del Banco de Chile, el compromiso de muchas personas que, de verdad, están de corazón que ustedes no se sientan solos. De verdad que hay gente que va a venir ayudándonos y vamos a salir adelante. Gracias. Levantarse es importante. Exactamente. Teniendo ganas uno se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!